Tengo la oportunidad de conocer al Pastor Daniel hace más de cuatro años y es un privilegio. La hermana de la Pastora, es decir, la Pastora María, cautivó mi corazón y ella fue la que me dijo, vamos a vivir juntos por siempre. Entonces pues, ella es mi esposa hace más de cuatro años, con lo cual tenemos un hermoso bebé, que ya va a cumplir dos años, tiene seis meses, nuestro pequeño príncipe y es una bendición. Y la verdad, puedo dar gracias al Señor por mi familia. Hoy, puedo dar gracias al Señor por mi familia. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor por su familia? ¡Amén! ¡Amén! Yo doy gracias al Señor por mi familia. ¿Por qué razón? Tengo la oportunidad de trabajar en un colegio en Altos de Cazuca. Se llama Dios es Amor. Es un colegio donde el contexto de allí es bastante complicado, porque hay disfuncionabilidad familiar, donde hay microtráfico, donde hay homicidios, hurto, delincuencia, más que todo infantil y en adolescentes. Y eso es bastante preocupante, porque todos los días uno encuentra casos que, pues la verdad, uno dice, ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué sucede, Dios, con la mentalidad de las personas? Entre ellos, hace unos días, yo me enteré del caso de un chiquito que estaba siendo maltratado o castigado por sus parientes. Él tiene tres añitos y es un mono hermoso. Y resulta que sus parientes lo castigan metiéndolo al lavadero, ahogándolo. Entonces lo meten allí, y cuando lo meten, lo sacuden y lo vuelven a sacarle. Le dicen, ¿va a hacer caso o no? Y si el medio dice que no, lo vuelven a sumergir. Mi papá nunca hizo eso conmigo, mi mamá tampoco. ¿Será que los suyos tal vez? No lo sé. Pero son situaciones que se presentan en el contexto, no, usted me puede decir, no, pues acá al lado hacen peores. Perfecto, no, no hay problema. Hablo como tal de que son chicos los cuales todos los días tengo la oportunidad de hablar y tratar, los cuales necesitan entender que su familia es lo más importante para ellos. Su familia, sus familias. Y hoy les quiero pedir un favor grandísimo, hermanos. El valor de la familia es algo único e intransferible. Siempre bendiga a los suyos, siempre, siempre. Bendiga a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus primos, a sus tíos. A sus abuelos, tatarabuelos, superabuelos, recontrabuelos. Bendígalos. Bendígalos. Porque la familia es el fundamento trascendental de nuestra sociedad. Y en la constitución política de nuestro país, dice, la familia como núcleo de la sociedad. Amén. 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 Bien. Tengo la oportunidad de haber estudiado en la Universidad Minuto de Dios. Soy profesional en ciencias bíblicas de allí. El año pasado tuve la oportunidad de graduarme. Este año inicié una maestría en la Universidad San Buenaventura de Teología de la Biblia. ¿Por qué razón? No porque tener muchos títulos me hace más grande. No. Porque yo deseo de que cuando predique la palabra, se predique bien. De la manera adecuada. De la manera indicada. De que la persona que le sable, tenga la autoridad para hacerlo. En eso respeto al Pastor Daniel. Es un hombre de autoridad espiritual. Porque conoce las Escrituras, su pastora. Aún los que ministran aquí, a Alex, a Cristian. Los bendigo porque son autoridad para compartir y transmitir el conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, ¿iniciamos? Sí. Comenzamos. Vamos a orar primeramente. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Después de este hermoso tiempo de exaltación, de alabanza, de adoración. Después de estos anuncios, vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, yo te quiero dar gracias en esta tarde ya. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor, Señor. Gracias porque podemos estar hoy delante de ti, Señor, con un propósito, Señor. De que tú nos hables, Espíritu Santo de Dios. Háblanos a través de tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos a entender el propósito de ella. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bien. Quiero que, iniciando, usted abra la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Dice, en el versículo número 52. Voy a leer una versión traducida del griego al español interlineal, porque traducen palabra por palabra. Cuando lo tenga, dígame amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice, en un instante, en un parpadeo de ojo, en la última trompeta, sonará la trompeta. Hay otra versión que enseña, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, que quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Ok? Este es un texto que nos habla de un acontecimiento inevitable para el mundo. Inevitable para el universo. Es un acontecimiento que usted y yo vamos a experimentar, que tiene que ver con el rapto de la iglesia. La palabra rapto significa quitar. Esa mañana hubo muchas personas juiciosas que trajeron cuaderno, esfero. Entonces, yo sé que usted también hace parte de aquellas personas juiciosas que les gusta tomar apunte de lo que se dice. Ahora, si usted tiene una memoria virtuosa, bendito el nombre del Señor. No, porque usted capta y graba absolutamente todo lo que se dice. Qué bueno es y qué interesante es. Bien, teniendo en cuenta este primer pasaje, hablar de escatología, esta palabra escatología significa, partiendo la palabra escatos, logía, logía es ciencia, es la ciencia que estudia los últimos tiempos. Tiempos, otra vez, es la ciencia que estudia los últimos tiempos, la escatología. Y ese es el tema que nos corresponde el día de hoy, la escatología. Para hablar de escatología, la verdad son varias cosas que hay que tener en cuenta para hablar de la escatología. Cuando uno tiene la oportunidad, hace bastantes años, cuando era pequeño, mi mamá asistía a una iglesia pentecostal. El problema de esas iglesias pentecostales es que era con pandereta en vivo, pandereta plena. O sea, no había batería o no había piano y todo eso, era pandereta en pleno. Eran hermanas que eran virtuosas con la pandereta. ¿Por qué razón? Porque eran panderetas que tenían como una especie de acetato, eran redondas. Y lo interesante era que eran mujeres que manejaban esa pandereta impresionantemente bien. Y aparte de eso, tenían una forma de rasgar el... Y así como las pequeñas tapitas sonaban más interesantes, no la voy a hablar de las panderetas. En esas reuniones cuando mi mamá me llevaba, siempre se hablaba de la venida de Cristo como algo de miedo. Como algo de pavor. O sea, Freddy Krueger, el aro, y sé lo que hicieron el verano pasado, queda en Chitos al lado de la venida de Cristo. O sea, eso no tiene nada de miedo comparado con lo que es la venida de Jesús. Tampoco. Y a mí la verdad me daba miedo. Cuando escuchaba al pastor hablar. Y es que la manera como yo escuchaba a esos pastores, pues me causaba un poco de temor. Decía, Cristo. Y aparte de eso, abría los ojos, obviamente la miraba, no se la comía. Entonces, obviamente uno terminaba como... O sea, como con un miedo real a la hora de escuchar a esos pastores. Pero cuando uno, la verdad tiene la oportunidad de leer el pasaje con juicio y con dedicación. Uno dice, el apocalipsis, los últimos tiempos, no es para temor. No es para terror. Ah, si es de terror y de temor para los que no tienen a Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, son tiempos de alegría. Son tiempos de bendición. Y son tiempos de edificación. Los últimos tiempos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué razón? Claro. Porque es que un acontecimiento que en pocos días o pocos meses vamos a experimentar. Se llama la parusía. Es decir, el rapto de la iglesia. El Señor un día en Juan capítulo 14 dijo, me voy. Pero ustedes se quedan. Pero un día volveré. Por ustedes. Por mi iglesia volveré. Y durante varios años hemos estado esperando su retorno. El rapto de la iglesia. Para que llegue el rapto de la iglesia. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos necesarios. Mateo capítulo 24. Si usted quiere acompañarme. El Señor Jesús. Los discípulos le preguntaron. Bueno Señor. ¿Y cuáles señales vamos a poder ver? Antes de que tú vengas por tu iglesia. Y Mateo 24. Dice lo siguiente. En el versículo 4 dice. Jesús les dijo. No dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre. Y afirmarán que yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Otra vez. Engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad. Esas cosas deben suceder. Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra. Y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo. Todo eso es solo el comienzo de dolores del parto. Luego vendrá más. Escúcheme bien. Antes del rapto de la iglesia. Van a suceder todo este tipo de cosas. Pero está sucediendo. Pero hace unos años también habían terremotos. También habían hambres y pestes. Pero cada vez más la situación es mucho más complicada. Hablando de la medicina. Cada vez más aparecen enfermedades mucho más raras. Que las que antes había. Descubren la cura de una enfermedad. Pero aparece otra peor. Cuando íbamos a conocer el terror del Zika. Que afectara a un bebé directamente a su cerebro. Un terror del chikungunya. Del Sida. Del cáncer en sus etapas finales. Y uno puede decir. Pueden encontrar las curas. Pero van a aparecer enfermedades peores. Eso. Todo antes del fin. Pero no será el fin. Dice la escritura. Que enfermedades. Hoy en día aparecen cualquier cantidad de enfermedades. En el colegio. Todos los días aparece alguien enfermo. Todos los días. Y hoy en día la enfermedad de moda. Y usted ya la conoce. Todos nosotros ya estamos graduados en eso. Graduados. Es el estrés. Sí. Todos somos expertos en eso. Primero. Nos saludamos. Buenos días. Buenos días. Primero. Sus familiares son culpables de la maldad humana. Segundo. Que se encareció el dólar. Sus familiares son culpables de eso. ¿Por qué? No lo sé. No sonreímos. Hay algunos que tienen eso por costumbre. Dice la escritura. De no sonreír. ¿Dónde dice eso pastor? No. No tenemos la costumbre. No tenemos la costumbre. Pregunto. ¿Cuántas veces usted sonríe al día? Vamos a hacer una pequeña estadística. Más de nueve veces al día. ¿Quién sonríe? Ojo que estamos en cifras bajas. Eso es baja. Eso es el tacaño. ¿Veinte veces al día? ¿Treinta? Los científicos descubrieron una cosa. Los que tienen la oportunidad de analizar el comportamiento humano dicen que mínimo el ser humano debe sonreír mínimo 360 veces al día. ¿Quién es ese doctor para demandarlo tan abusivo? Yo no puedo estar de mal genio entonces. Pero son 360 veces. Pero son 360 veces pastor eso es mucho. Si la Biblia enseña que el gozo del Señor es mi fortaleza. Si la Biblia enseña que la sonrisa hermosa el rostro por más de que usted se haga N cantidad de tratamientos faciales. Lo que realmente a usted lo hace hermoso es la sonrisa. ¿Pero quién produce la verdadera sonrisa? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sonríe? ¿Cuándo debe sonreír? ¿Aún cuando no tiene que sonreír sonríe? ¿Sí o no? No lo sé. Aparecen a la enfermedad es que le estoy diciendo. Hambres. Algunos años atrás escuché a una pastora diciendo de que los países se pelean por petróleo. Por el oro. Por el coltán. ¿Alguna vez vieron un especial de Pirri hablando del coltán? ¿Alguna vez lo vieron? Un elemento que vale infinidad de dinero. Infinidad. Eso lo que hace, lo que produce son las, digamos que partes fundamentales de un celular. El coltán se necesita. Y en nuestro país se produce. Parte de, parte de nuestras selvas está siendo maltratado por producir coltán. Todo eso, el coltán, ese tipo de cosas. Hace de que nuestra tierra, nuestra tierra, cada vez esté de mal en peor. Hambres. Hoy en día, y algo que me parece interesante escuchando a esa pastora. Decía de que la gente se pelea por esos elementos. Pero va a haber guerra por el agua. El agua. Hay países donde el agua escasea. Hay otros donde abunda. Pero llegará un momento donde el agua va a comenzar a faltar en los países completamente. Y se pelearán por el agua. Colombia es uno de los países más ricos en agua. Y eso es verdad. O sea, usted pregunta. Llame al acueducto. Hay unos que como que no, yo no. Me cobran a 75 el recibo entre esos carros. No. No. Pregunte. En serio. Pregunte. ¿Habrá hambres, pestes, guerras, rumores de guerras? ¿Usted piensa que por el hecho que estamos firmando el tratado y la paz en Cuba, ya el resto del mundo acabó? No. Hay muchos países que están en constante conflicto. En constante guerra. En constante intento de declaración de guerra. De estallarse una tercera, cuarta guerra mundial. Eso lo dijo el Señor hace más de dos mil años. Pero Él dijo, pero entonces no vendrá el fin. Eso aún no es el fin. Porque vendrán cosas peores. Pero lo primero que dijo el Señor ahí, es que habrán muchos que querán engañarlos a ustedes. Y habrán muchos que serán engañados. Es decir, hoy en día se están levantando y se seguirán levantando muchas sectas. Muchos grupos los cuales quieren engañarlo y separarlo a usted de la verdad. Pero aún no será el fin. Hace unos días, pastor, de la que me desayuné. O sea, lo que pasa es que uno, digamos que cuando conversa con la gente, yo creo que al pastor le dicen muchas cosas con respecto a las nuevas cosas que se producen. Entonces, una señora con la que yo comparto la maestría, ella es doctora. Ella me comentó algo. Ella me dijo, resulta que en el conjunto donde yo vivo, resulta que allá se reúnen una comunidad católica. Y resulta que esa comunidad que profesa el catolicismo, resulta que pues se reúnen diferentes días. Y que ella, junto con el esposo, fueron a esta reunión. Y estaban reunidos. Todo estaba bien porque estaban celebrando la cuaresma. Muy interesante, muy chévere. Pero llegó un momento donde las cosas no siguieron igual. ¿Por qué razón? Porque parecer el líder dijo lo siguiente. Hoy vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá todos reunidos. Bien, eso es normal. ¿Cuál es el problema? El problema fue que se paró una señora. Se paró al frente y dijo, el líder, es hora de que Dios nos hable. Y la señora comenzó a hablar. Y la señora comenzó a decir, como Dios, hoy quiero hablarles. Y comenzó a acercársela a cada persona y a decirle cómo estaba. No me gustas cómo estás vestido hoy. Cuando se le acerca a mi compañera, le dice, ¿él es tu esposo? Y ella le dice, sí. Le dice, ¿ustedes tienen hijos? No, malditos son. ¿Así de duro? Sí, así. Y uno dice, bueno, ¿y eso en qué nos afecta en todo? Porque eso es lo que hoy en día está pasando en nuestro mundo. Hace pocos días también vi el video, no sé si lo ha visto, Pastor, de un líder de una iglesia protestante en Estados Unidos. Que ministra a sus, a sus, a sus, a sus, a sus sublíderes, digámoslo así, sus diáconos. De una manera bastante particular. Están en un salón, haga de cuenta, en el segundo piso, están en el salón. Reunidos y él va a decir, ahora en el nombre de Jesús voy a ministrar. Todo normal. Todo normal. Todos cierren sus ojos, por favor. Y todo el mundo cierra sus ojos. Nadie vaya a abrir sus ojos. Y llega un momento cuando él se acerca a una mujer, a una señorita. Y se le acerca y comienza a él a hablar y a decirle, hoy quiero ministrarte a ti. Pero todos están con los ojos cerrados. Lo que viene es lo bastante patético para mí. Le comienza a pegar a la chica. Literalmente le comienza a pegar. Cachetadas. En la parte de atrás de la chica hay como un amigo. Y el amigo abre los ojos y comienza a ver eso. Y la verdad dice, pero esto es como raro. Y el líder o el pastor o lo que sea, le dice, cierra los ojos. Y el señor seguirá ministra. Y le comenzó a jalar el cabello, a jalar el cabello y la mecía. Y la chica no decía absolutamente nada. Y la gente que estaba alrededor tampoco decía nada. Porque estaba ministrando en el nombre del Señor. Esos son señales antes del fin. El día que a usted vengan y le digan en cualquier iglesia. Es que va a venir la Trinidad a visitarnos. Entonces llega sobre las nueve de la mañana. Lárguese de ahí. Serio, lárguese. Serio. Y eso son pequeñas cosas que se están presentando hoy en día en nuestra sociedad. Por no hablar de más cosas o más ejemplos. Que no hay necesidad. Yo creo que usted tendrá casos donde, uy, pastor, si le contara, si le dijera. Muchas cosas. Y es verdad. Muchas cosas. Pero eso son señales antes del fin. Mateo 24 lo dice. Y el señor lo dijo. Aún no es el fin. Porque dice. Sin embargo, todo eso, versículo 8. Es el comienzo de dolores del parto. Luego vendrá más. Ahí en la Caracas con 63. Aparte de que lo remodelaron. Lo tienen lindo, de verdad, su auditorio. Creciendo en gracia, de verdad, su. Lindo ese auditorio, de verdad. Una persona que dice que es Jesús. El problema es que hay gente que cree que ahí está Jesús. Y la gente piensa que es Jesús. Eso es lo que está sucediendo, mis hermanos. Señales antes del fin. Lo que sucede en nuestro país. No hay temor. Por permitir que hoy en día. Se le llame a una familia. Respetando a todas las personas. Porque eso lo quiero dejar claro. Porque dicen que los cristianos atentamos contra los homosexuales y las lesbianas. Nunca. No estamos de acuerdo con sus prácticas. Pero decir hoy. Que eso es una familia. La familia va en contra de los principios bíblicos. Ciento por ciento. Hace un mes fui al consejo de Bogotá. Invitado como capellán del colegio. El pastor Marco Fidel Ramírez. Que es el consejal de la familia. Mostró el decreto. En el cual a los colegios protestantes. Les van a exigir. Que en su manual de convivencia. Acepten. A los homosexuales. Y lesbianas. Y que compartan con ellos. Como si no estuviesen haciendo nada malo. Un decreto. Que van a colocar. Señales. Antes del fin. Señales. Antes del fin. Todo será como en Sodoma y Gomorra. Igualito. Igualito. O sea. Es que eso no. No tiene ningún. Ningún punto de diferencia. En lo que había entre Sodoma y Gomorra. Hombres echándose con hombres. Mujeres con hombres. Mujeres. Mujeres con mujeres. Todo. No hay problema por eso. Los swingers. Las fiestas swingers. Todo eso. ¿Quieres compartir tu pareja conmigo? Compartamos. No te preocupes. Es un desorden social. Un desorden. En la humanidad. Pero aún no será el fin. Dice la escritura. Aún. No. Será. El fin. Hasta el momento. Nos damos cuenta. De que la escatología. Tiene que ver con la historia. Hoy. Todo lo que estamos escuchando. Se lo puede comparar con un periódico. Y efectivamente. Todo se está cumpliendo. Absolutamente. Todo. La Biblia. Ya dejó de ser ese famoso libro de fábulas. De Rafael Pombo. Como antes querían hacerlo reseñar. Ahora la Biblia sustenta la historia. Y la explica. La escatología nos quiere enseñar acerca de los últimos tiempos. Rápidamente. Quiero explicarles a ustedes. Bueno. Respiren. Porque yo los veo a ustedes como. Como tensionados. Si como cuando uno está en cine y uno dice. Va a pasar. Va a pasar. Y como que está en el momento de la tensión. No he ido a ver la película del Capitán América. Pero bueno. Continuamos. Algo que es interesante. Algo que es interesante. Y me gustaría. El Espíritu será quitado. Y en ese momento se manifestará. El hombre de pecado. Es decir. El anticristo. Para que comience la gran tribulación. El anticristo tiene que manifestarse. Colóquelo en negrilla. O si tiene un resaltador. Para que el anticristo se manifieste. Y él. La gran tribulación inicie. El Espíritu Santo. Debe ser quitado. Y eso que tiene que ver con nosotros. Mucho. Porque. El Espíritu Santo fue dado. Para la iglesia. Es decir. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado. La iglesia ya ha sido raptada. ¿Estamos bien? La iglesia es raptada. El Espíritu Santo es quitado. Porque el Espíritu Santo es dado. Para la iglesia. Porque en Juan capítulo 14. Dice. Me voy. Pero les voy a dejar otro. El Consolador. El que va a ustedes. Estar levantándolos. Cuidándolos. Dándoles fuerzas. Diciéndoles que está mal. Que está bien. El Espíritu Santo. Cuando el se ha quitado. Ahora si el espacio. Lo tiene totalmente disponible. El anticristo. Es decir. Dos puntos. Abro comillas. Mayúsculas. La iglesia de Cristo. No va a pasar. Por la gran tribulación. Cierro comillas. Quito las mayúsculas. ¿Me entendieron? La gran tribulación. Son para los que no. Quisieron aceptar al Señor. O seguirle. Su iglesia. No va a pasar por la gran tribulación. Bien. Viene el rapto de la iglesia. Como lo dice el texto. Viene el rapto. El Señor nos recibe en los cielos. A lo cual van a comenzar a ver sin número de voces. Diciendo es que son los extraterrestres. Es X-Men. Son los guardianes de la galaxia. También de pronto son los. ¿Cómo es que se llama eso? Son la reencarnación de Chespirito. Los que arrebataron todo ese tipo de gente. Y eso va a pasar. ¿Y ti? Las FARC sigues secuestrando gente. Y los secuestraron a ellos. Es cierto Pastor. Pero habrán algunos que se quedaron diciendo. Es que Cristo vino. Y se llevó a su iglesia. Interesante que dice la escritura mis hermanos. Irán dos caminando. Uno será quitado. Y el otro será dejado. Eso dice la escritura. Ah si ya recuerdo muy bien. Estanislao Marino. Es autor de una de las canciones que la verdad produce en. Cierto miedo. Porque la canción de la tribulación. Se oye un grito. Un lamento. Mamá. O sea. La escena o la imagen que uno se hace. Pues la verdad es Freddy Krueger. O sea la cosa. Guaja por ese lado. Porque obviamente uno. Hacía ver. Esa relación. Pero dice. Que la mamá estará buscando a sus hijos. Y los hijos serán. No estarán ya. Un esposo estará con su esposa. Y la esposa desaparecerá. O el esposo desaparecerá. Eso dice la escritura. Eso va a ser el rapto de la iglesia. Eso va a ser el rapto de la iglesia. Ahora. Viene el rapto de la iglesia. En el cielo. Ojo. En el cielo. Rapto de la iglesia. Posterior al rapto de la iglesia. Las bodas del cordero. Posterior a las bodas del cordero. El tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco. Mientras tanto en la tierra. Inician los siete años de gran tribulación. Divididos en dos partes. Los primeros tres años y medio. Una paz completamente incomprensible. Tres primeros años y medio. Donde aparecerá un hombre. Que dirá que gracias a él. Vino la paz. ¿Quién es este hombre? El anticristo. Que a los tres años y medio después. Pedirá que se le permita sentarse. En el trono. O en el santuario. Allí en Jerusalén. Y los israelitas permitirán hacer eso. Pero estos israelitas. No comprenderán que este hombre. Hará lo que hizo. Antíoco Cuarto Epífanes. En la revolución Macabea. Al ofrendar un marrano. En el santuario. Y el anticristo hará esto. Riendose de los israelitas. Y ahí comprenderán. Que Cristo. El que asesinaron. Hacía muchos años atrás. Realmente como dijo. El centurión. Era el hijo de Dios. Pero ya es. Demasiado tarde. Y el anticristo. Se manifestará. Y tres años y medio después. Se desatará el colapso completo. Siete copas. Siete trompetas. Cuatro caballos. La catástrofe completa. Sobre la faz de la tierra. Y uno dice. Bueno. Pues si uno se queda. Pues nada. Uno le pega un cuchillazo. Acá en la yugular. Y hasta luego. O se toma pastillitas. Ahí ya uno muere. No. La muerte será quitada. Ya. Ya. Gracias. La muerte será quitada. Porque. Aquellos que no quisieron creer. Evidenciarán. Con sus ojos. Que lo que dijo Cristo. Alguna vez en el Calvario. Alguna vez caminando con sus discípulos. Todo. Era. Real. Y auténtico. Y Cristo vendrá en las nubes. Y estaremos allá en las bodas del Cordero. Bien. Después de esos tres años y medio de total colapso. Viene el juicio del Gran Teno Blanco. Explico rápidamente. Algunas cosas. ¿Qué es las bodas del Cordero? Nos casamos con el Señor. Sí. Nos casamos con el Señor. Porque. Sí. Cuando se hace esa analogía de esa boda. Quiere decir una analogía de compromiso eterno. Con el Señor. Uno cuando se casa. Uno no le dicen. Si a los 15 días tienes algún tipo de problema con tu esposa. Sepárate. Que eso no hay ningún problema. No. Hasta que la muerte. Nos separe. Es decir. Ya cuando venga el Señor. No hay nada que nos va a separar de Él. Porque será eternamente y para siempre. Que estaremos con Él. En su presencia. Y en las bodas del Cordero. Pues obviamente habrán invitados. Pastor y los padrinos. ¿Quiénes serán? No. Pues tampoco. Por favor. Ayúdenos. ¿Quiénes van a llevar los anillos? No. Es una analogía. Un cuadro comparativo. Con la unión eterna. Con una persona. Que entregó su vida por amor. A usted. Y a mí. Bien. Las bodas del Cordero. El Tribunal de Cristo. Ah. Eso va a ser también hermosísimo. Recuérdame tu nombre. El tuyo. Sí. El tuyo. Pero el completo. Completo. Pineda. Esta escena. El Ángel Gabriel. Carlos Andrés Pineda. Acércate a la presencia del Señor. No. Esa cosa va a ser impresionantemente espléndida. De verdad. Ver a Carlos Andrés. Desfilando. Y uno viendo el pastor. Ay. Ay. La pastora María. El pastor. Ay. Él asistía a la iglesia. Ay. Ay. Van a entregarle la coluna. Y él viene acá. Por tu obra. Hecha. Por lo que hiciste con tus manos aquí en la tierra. El Señor te va a recompensar a ti. Por eso es que yo digo lo siguiente. Esta mañana me baja y me voy a volver a bajar. Miren. Yo no puedo entender. Como que. Como hay personas que cuestionan. El servir dentro de la iglesia. Por ejemplo. El pastor les dice. Hay alguien que quiera venir mañana. A ayudarnos a lavar las sillas. El pastor si que es abusivo. De pronto porque no contrata a una muchacha. Uno que. Acaso yo no. Mis diezmos no alcanzan para eso. La Biblia enseña. Todo lo que hagáis. De palabra. De hecho hacerlo para el Señor. Y no para los hombres. Mira. Si tú lavaste alguna vez diez sillas. Ese día el Señor te va a decir. Gracias por haber lavado esas diez sillas. Y te va a honrar por haber hecho eso. A todos. Los que hemos hecho algo. Sea pequeño. Grande. Mediano. En cuanto al servicio en su casa. El Señor lo va a recompensar ese día. Te van a entregar una corona. Una corona ya sea grande. Mediana. Pequeña. Pero te la van a entregar. En el tribunal de Cristo. Te van a recompensar. Por lo que hiciste para el Señor. Cuando ofrendaste con ganas. Cuando sentiste que se te caía un pulmón. Cuando estabas dando el billete de veinte mil. Hay gente. Hay gente así. Hay gente que llega al momento de la ofrenda. La ofrenda. Eso es un parto. Dolores de pará. Pero ¿y por qué pasó? Porque no han aprendido el principio de dar. Perdónenme que les diga. Si usted viene. Y usted antes de dar a la ofrenda. Usted en su mente dice. Agradezca que doy. No doy. No doy. Pablo fue muy claro. Inspirado por el Espíritu Santo. Diciendo. Cada uno de como. Propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios. Ama. Al dador. Todo eso. Va a ser reencompensado. Todo eso. Y ese día también van a haber sorpresas. Eso yo lo decía esta mañana. Le vuelvo a decir. Ese día van a haber sorpresas. Gente que usted creía que no hacía nada de eso. Yo únicamente lo veía ahí en la silla. En una esquina. Eso era un cero a la izquierda en la iglesia. Raya no lo veía. Cuando lo llamen. Y le entreguen una corona más grande que la suya. Traída en container. Traída en un jumbo. No se aterre. Porque son personas que. Entregaron en oración. Y guardaron en oración. A personas. A iglesias. Acá hay personas que oran en el secreto. Y no necesitan levantar la mano. Pastor llore. Te verá. Llore. No. Acá hay personas que oran por esta iglesia. Y el Señor va a recompensar esas oraciones. Hoy digo a aquellos que oran en el secreto. No dejes de orar por tu iglesia. No dejes de orar por tu pastor. No dejes de orar por tu pastora. No lo dejes de hacer. Un día el Señor te va a decir. Gracias a tus oraciones. Tu iglesia y tus pastores fueron sustentados. Por eso te voy a entregar esto. Esto es para ti. Eso es el tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco. Tiene que ver con que el diablo se era atado durante mil años. Y allí. A todos aquellos que decidieron decirle no al Señor. Va a ser determinado el lago del fuego. La perdición total. Donde habrá lloro y crujir de dientes durante todo el día y toda la noche. Ah. Ya no habrá día ni noche. A toda hora y a todo momento. Ah. No habrá hora ni tiempo. O sea. Siempre. ¿Qué quiero decir con eso hermanos? ¿Cuántos en tu hogar no conocen del Señor? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos? Tu jefe. Tus compañeros de oficina no conocen del Señor. ¿Será que es necesario compartirles de esto a ellos? Sí. Sí. El pastor Gigi Ávila. Que en paz descanse. Pero está descansando. Yo creo que una paz eterna. Gozándose allá en los cielos. Era un pastor que decía. Cristo viene pronto. Todos sus mensajes. Todas sus predicaciones. Decía. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y hoy lo vuelvo a decir como lo decía el pastor. Pero no es algo que se inventó. La Biblia lo dice. Pablo dijo. Señor vuelve pronto. El Apocalipsis también lo dice. Inspirado por Juan. Por el Espíritu Santo. A través de Juan. Vuelve pronto Señor. Vuelve por tu iglesia. Vuelve pronto. Pero nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Pregúntale al que tiene a su lado. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bien. A estos temas apasionan demasiado de verdad. Me quedan. Me quedan ocho minutos. Quiero hacer algo. La hermana que tenía los papeles en esta mañana. ¿Acá están? ¿Sí? Mi hermana. Yo sé que ustedes tienen preguntas. Voy a responder tres preguntas. Por el tiempo que tengo. ¿Otro poquito? Si el pastor lo dice. Pues claro. Si alguien tiene alguna pregunta. Levante su mano. Y en este papel usted va a escribir la pregunta. Y yo con todo gusto le voy a responder. Entonces. ¿Para? Sí. Yo tuve un accidente que casi me muero. Y estuve muy cerca de la muerte. ¿Miedo? No. Yo no tengo miedo a la muerte. Porque estoy seguro de que si muero. Yo ya sé para donde voy. Pastor. ¿Y usted no cree en la reencarnación? No. Tampoco tengo cara de buitre. No. Tampoco tengo cara de cine. Nada de eso. No. Para nada. Ni creo en el. En el. No. No creo como tal en el purgatorio. Un lugar de paso. No. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de su juicio. Dice la palabra. Una sola vez. Yo considero que si el Señor me lleva hoy a su presencia. Me voy directamente con Él. Punto. Ya tengo comprado mis tiquetes. Tengo visa directa. Yo ya tengo todo listo. El pasaporte ya lo actualicé hace pocos días. Todo ya está listo. Nos vamos hoy. Camine. No hay problema. No hay problema. Si alguien tiene alguna pregunta. Mi hermana. ¿Alguien me levantó la mano? Si alguien. Bien. Entonces copien la pregunta. Yo les dejo unos segundos para que respiren. Para que se estiren un poco. Y para responder las preguntas. Y terminamos. Entonces. De compartir este tema tan interesante. Que tiene que ver con la escatología. Y los últimos tiempos. Voy a tomar un poquito de agua. Con el permiso de ustedes. De verdad. Ahorita van a hacer sándwich. Entonces. Pues la verdad. Vamos a compartir entre ustedes. Es una cosa deliciosa. Gracias. Copie la pregunta allí. Por favor. Ah. Si usted quiere hacer una pregunta. Y de pronto no lleve el papel. Levante la mano. Pida el papel. No hay problema. 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 Aprovechando. Bueno. Esto lo están escuchando. Y lo están viendo. Les quiero recomendar una película. No sé si aún siguen cartelera. Se llama Milagros del Cielo. Véala. Milagros del Cielo. Véala. Se la recomiendo. Muy buena. Muy buena película. Es de un caso real. En Estados Unidos. Actúa Eugenio Derbez. El que hizo. No se aceptan devoluciones. Les recomiendo esa película. Muy buena. Muy buena. Excelente película. Bien. Ya tenemos. Los que ya terminaron de escribir la pregunta. Levante su mano. Para poder ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene? Ah, mi hermana. Ok. Interesante. comenzamos dice en la gran tribulación hay gente que se salve sí pero tiene que tener ciertos requisitos uno que se deje decapitar que le quiten la cabeza porque van a intentar marcarlo con el 666 uno es eso dos que evite ser marcado y que muera a través de la decapitación ¿me hago entender? es la única forma porque la persecución va a ser desatada totalmente sobre los cristianos o sobre los que aún siguen vociferando que Jesús existe ¿y quién va a desatar esa persecución? el anticristo es quien va a desatar esa persecución bien ok interesantes demasiadas preguntas tan interesantes de verdad esta mañana también hubo buenas preguntas dice el arrebatamiento es antes o en la mitad de la tribulación es antes de la tribulación antes de la gran tribulación para que inicie la gran tribulación debe existir el rapto y debe haber el rapto ¿me hago entender? bien dice dice es verdad que después de que Dios se lleve a su iglesia habrá una segunda oportunidad para los que queden en la tierra sí pero será mucho más complicado totalmente será más complicado señora sí eso que perdóname sí pero lo que pasa es que las características a la hora de hablar de decapitar y de quitar la cabeza completamente ya eso es sinónimo porque obviamente eso simboliza que la persona ya o sea así como que la cabeza se siga moviendo porque eso va a pasar porque si la muerte es quitada porque la muerte va a ser quitada eso significa como tal de que primero la persona se rehusó a dejarse marcar es una señal o sea listo puede existir la persona ay ay se unió la cabeza ay 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 no pero el símbolo de la decapitación es sinónimo de que rehusó rehusó dejarse marcar y tienes toda la razón con respecto a esa pregunta que es muy buena pregunta como así toca matarse quitan la muerte y entonces tiene toda la razón la pregunta pero ahí es donde el signo de la decapitación es un signo donde yo decidí no dejarme marcar me hago entender si bien te agradezco muy buena pregunta no muy buena recontra pregunta es la cuestión de verdad bien acá hay otra porque esa forma de ministrar pegándole ah ok bien lo decías por la persona que hizo esa pregunta es por el ejemplo que di ok es que hace pocos días también descubrí en otro video donde un líder de otra iglesia a los niños decía que él tenía la bendición para bendecir a los niños y los niños hacían fila y comenzaban a pasar y él la persona comenzaba a pegarles en la cabeza calvazos patadas y rodillazos y las mamás eran felices esto que tú me estás preguntando porque esa forma de ministrar pegándole porque son formas de ver las personas de engañar y son falsas doctrinas hermosa tiene toda la razón es una forma inadecuada de ministrar pero hay lo desafortunado o sea lo desafortunado es más cuando la gente cree en eso si señor señales antes del fin bien que pasa con los cristianos que se quedaron del rapto y que no se dejaron colocar el sello de la bestia alcanza salvación si pero lo que yo digo será muy complicado muy complicado porque es que es tener en persecución ejércitos detrás suyo la verdad usted va a tener que construir cloacas túneles como lo que se describió de de la de la muerte de los judíos contra con lo que hizo Hitler esa persecución contra los judíos que hay una película que los muestra ellos debajo de los colchones así una fila pero los mataban inmediatamente o sea la persecución va a ser tan fuerte que va a ser muy complicado salvarse se van a salvar yo creo que sí yo creo que sí se van a salvar pero no espere al último pago para que le cobren los intereses o sea ese es un ejemplo muy claro o sea si usted tiene la oportunidad hoy de que se pueda salvar hoy hágalo hoy o sea no espere a que usted se quede en la gran tribulación y pasar todo este tipo de cosas bien acá dice a mí me gustaría creo que esta pregunta creo que la hizo Sumerselinda ¿está la letra de Sumerselinda? ¿sí? ¿sí? venga Sumerselinda es que no entiendo la hay una parte no la entiendo una parte señora es un milagro que me entiendan sí correcto que como se dice que que cuando dos estén en mi nombre yo estaré si estoy sola él no está no por supuesto que sí por supuesto que sí no si es es interesante la pregunta de Sumerselinda gracias perdón siéntese le explico la respuesta no por supuesto que sí el texto el texto habla y muy buena la pregunta porque dice que dice si hay dos o tres congregados en mi nombre yo estaré ahí y mi preciosa dice si yo estoy sola él está ahí por supuesto que sí sí es una cosa extraordinaria de verdad porque ahí es la intimidad porque ahí Mateo capítulo número 6 dice cerrada tu puerta ahora tu padre que te ve en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público y las oraciones que Sumerselinda hace sola y en privado son las oraciones más hermosas que pueden existir ok bien interesante esa pregunta de verdad gracias hermosa gracias bien porque hay pastores padres hablando en caso de las iglesias católicas que sabiendo y teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y del poder de Dios y del apocalipsis porque a manera personal usted cree que pierden el significado de la entrada a la viña del señor wow entiendo la pregunta de esta manera porque cambian su forma de predicar eso es que hablando del caso de pastores o los padres de la iglesia que cometen cosas en el caso de los pedrastres eso estaba mal visto y ellos que tienen todo el conocimiento ni han estudiado la filosofía y saben que lo que están haciendo está mal y tienen el entendimiento que si lo van a hacer eso tiene consecuencias porque porque cree que porque cree que lo hacen o sea se salen o no de pronto me enredé no tranquilo y está interesante la pregunta mire mire algo que es impresionante y esto no lo hablo porque me están viendo y eso obviamente todo el mundo lo escucha no solamente en la televisión en el computador en la emisora es que hay una cosa que pasa en todos los ámbitos y hablando de lo protestante y católico pasa una en cuanto a la pederastia es una cosa que la verdad es bastante fuerte escucharla y saberla de personas que son apartadas para Dios y comenten este tipo de cosas que son la verdad desquiciadas porque son desquiciadas porque lo siguen haciendo y porque aún conociendo los resultados de eso lo siguen haciendo porque lo que pasa es que el pecado encallese punto es una cosa que es totalmente cierta y aún ellos sabiendo que ellos van a tener que pagar un precio muy alto por eso ellos dicen pero no importa o sea eso la verdad no ya la mente ya la mente ya está tan atrofiada ahora el problema de eso es que siguen predicando como si no pasara nada siguen cogiendo dice la escritura que por causa del aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará y es verdad lo que dice el pastor o sea es que y es tan actual lo que tú estás diciendo la pregunta es tan acertada mi hermano porque eso es real o sea la gente hay gente que yo he visto que es gente mala hermano y se hacen ver perfectos y uno dice pero como es eso pero no ya su mente y su corazón ya están adecuados para el hecho de manejarse de esta forma muy interesante tu pregunta muy interesante si si ok si por ejemplo ¿tú ibas a decir algo? si correcto correcto eh señora para nadie porque pues no somos nadie para criticar ¿verdad? y no estamos acá para criticar a nadie es decir y muchas personas de las que estamos acá tenemos una doctrina pero a Dios en el corazón no está por ningún lado y eso le sucede a a esas personas que ahora nací es decir Dios no está en el corazón tienen un conocimiento pero y gracias por eso porque lo que pasa es que la escritura dice que eh se presentarán los pastores que van a decir ese día señor pero yo hice cientos de milagros y el señor les va a decir apartados de mí por lo que su Marcelinda dice o sea que gano yo con tener la doctrina que gano yo con saber o tener el conocimiento pero si Dios no habita en mi corazón como lo que dice la escritura preciosa este pueblo de labios me honra pero su corazón lejos está de mí y tiene toda la razón no ganamos nada ya ya arrancamos no ganamos nada con venir a escuchar una conferencia acerca de escatología y Dios no está por ningún lado no ganó nada absolutamente nada señora y ya hoy terminamos en el tiempo dime pienso que yo o sea eso también tiene que ver porque Dios para cada persona tiene un plan trazado ¿no? como cuando él vino por primera vez y también tuvo un Judas que fue él específicamente el que fue escogido para que lo entregara yo pienso que también en estos tiempos tienen que haber esa clase de personas que como dice el hermano allá o sea ya están como sí o sea ya tienen que estar ahí porque tienen que existir esas personas que exacto que tengan que como engañar o bueno cumplir ese propósito para que los verdaderos cristianos seguidores de Dios puedan subir con él listo termino con esto cuando cuando sucedió lo del foso de los leones y también con el con el cuarto que ardió en fuego y estaban los tres y aparece un ángel yo creo que nosotros estamos en esos tiempos donde el fuego está ardiendo muy fuerte y solamente los que están cerca y tienen al Señor fueron los que o son los que pueden aguantar realmente yo solamente espero que cuando yo les pregunte como les voy a preguntar en este momento si te mueres para donde vas y que la respuesta sea inmediatamente directa me voy con el Señor pero si aún esa respuesta está en duda es muy bueno hacer un compromiso el día de hoy decirle Señor sé el Señor de mi vida y si muero esta noche me voy contigo pongámonos en pie por favor alguna vez yo le decía a mi mamá mamá pero si yo no voy a la iglesia yo puedo ser salvo porque pues la salvación viene en familia yo creía que la salvación era en familia ah error la salvación es personal personal es eres tú eres tú eres tú es individual ay que bueno compartir con ustedes que buen tema de verdad cerremos nuestros ojos por favor gracias Señor yo te quiero dar gracias en esta tarde Señor gracias porque compartir de tu palabra es algo hermoso es algo único e irrepetible Señor te doy gracias Señor en esta mañana porque tú nos permites entender que los últimos tiempos están cerca y lo vivimos Señor pero que si nos vamos nos vamos contigo si morimos morimos por ti y en ti Señor en esta mañana te doy gracias si usted quiere repetir esta oración después de mi diciendo Señor Jesús Señor Jesús en esta mañana quiero tener la seguridad y la certeza que si tú vienes me voy contigo Señor y si muero me voy contigo Señor te necesito en mi vida haz parte de mi vida te lo pido Señor te doy gracias Señor en el nombre de Jesús oh Dios en el nombre de Jesús mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar al cielo resplendo le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor mi corazón entona la canción levante sus manos cuán grande es cuán grande es cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción cuán grande es 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 levante un fuerte aplauso al Señor para mí es un gusto estar aquí pastor pastora mi pastora donde está está atrás muchas gracias es un gusto estar en esta iglesia que considero que es bendición y será bendición es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor pastor Dios lo bendiga gracias